Power Rangers Hoy les ofrecemos el sonido de discordia ¿Qué pasa? No logro armonizar A mi si me gusto Aisha tal vez necesites a tu compañera No, ya anoté nuestros nombres para el concurso Además a Aisha le encanta escribir música Y ambas cantan muy bien Creo que tienen una buena oportunidad de ganar el concurso de la canción escolar No lo sé Me dije que soy tenor Ya terminaron de usar este salón ¿Por qué vamos a ensayar? Sí, para el gran concurso ¿Quién mejor para representar a Angel Grove Que su propia patrulla policiaca juvenil? Oye, usa el diafragma Ahí se olvida lo que dije Trabajaré en esa armonía Bravo Rangers Trabajen en su armonización Y yo me encargaré de desarmonizarlo Es hora de callar su odioso canto para siempre Tú te encargarás de eso Hola amigos Hola Cuántas cosas Si cantaremos frente a la administración de la escuela no podemos vestir cualquier cosa No sabíamos que poner Muchas cosas Este comprar impulsivamente sirve para liberar la ansiedad que les provoca cantar en público No Deben ser solo los nervios Los tapos Es que son excelentes No tienen de qué preocuparse Muy bien, tráelo Anda, Skolovich Date prisa, ¿quieres? Eso es, aquí está Skull Tenemos que empezar a cantar frente al público Estas personas son el auditorio perfecto Son jóvenes, modernos Están cautivos Buenas tardes, damas y caballeros Skull y yo queremos deleitarlos con una canción Sí, es una canción sencilla llamada Angel Bro y su reglamento Una, dos, tres El acudo Más vale que esto sea bueno, Bill Es para mí un gran placer presentarles a un dama cuya voz pronto cantará el fin de los Power Rangers ¡Discopia! ¡Cuándo se trata de la Soul Annie! ¡De pedirlo pronto entre! ¡Y a los Power Rangers dominaré! Gracias, los amo Disculpia, como recuerdo tu dolorosa voz Gracias por venir a mi palacio con tanta celeridad ¿Sabes que haría cualquier cosa por ti, Ceddy, amigo? ¿Ceddy? Con tus horribles tonadas podrás detener a esos Powerbranders una vez por todas ¿Y qué sonido tan hermoso será ese? ¡No te defraudaré! Estoy lista Bien ¿Qué es eso? Se escucha como una grabadora dañada Vamos ¿Estás seguro que esta canción no les va a gustar? ¡Nada! ¡Inicia el golfosis! ¡Big Ranger Power! ¡Yellow Ranger Power! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!